¡Sábado 3 de noviembre! ¡Sábado 3 de noviembre! ¡Grandioso baile! ¡El lujo mojaqueno! ¡En el centro social! ¡Leandro Valle! ¡Salón 1! ¡Donde llega totalmente en vivo! ¡La tremenda ovación! ¡La tremenda ovación! ¡Se me metió tu amor! ¡Tanta repente! ¡Ademón! ¡Rupo Cabaín! ¡De Guajaca! ¡Ay, ya mi choza abandonada! ¡Por una y grata que se me fue! ¡Ay, ya mi choza abandonada! ¡Grupo Cabaín de Guajaca! ¡Y por si fuera poco! ¡El grupo más esperado! ¡Grupo AR Musical! ¡Eso! ¡Grupo AR Musical! ¡No te lo puedes perder! ¡Asiste con toda tu familia! ¡Recuerda que habrá! ¡Aquí toquitos oaxaqueños! ¡Te esperamos! ¡En Avenida Javier Rojo Gómez! ¡Esquina Sur 8! ¡Delegación Iztacalco! ¡Preventa 100 pesitos! ¡Venta de boletos! ¡En taquilla! ¡Y en la nueva frecuencia de la Mixteca! ¡El salvo cuenta con estacionamiento! ¡Iniciamos 10 de la noche! ¡Habrá estricta vigilancia! ¡Y transporte toda la noche!